En medio de la creciente controversia por el ostentoso estilo de vida de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro ha roto su silencio, no solo para defenderla, sino también para atacar a aquellos que critican sus elecciones de vida. A través de su plataforma favorita, Twitter, el mandatario lanzó una feroz defensa a Márquez, afirmando que las críticas hacia ella están motivadas por el color de su piel, generando ampolla en sectores de la sociedad. En medio de la creciente controversia por el ostentoso estilo de vida de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro ha roto su silencio, no solo para defenderla, sino también para atacar a aquellos que critican sus elecciones de vida. A través de su plataforma favorita, Twitter, el mandatario lanzó una feroz defensa a Márquez, afirmando que las críticas hacia ella están motivadas por el color de su piel, generando ampolla en sectores de la sociedad. Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido, comentó respeto, añadiendo más leña al fuego de la polémica. La controversia se desató a raíz de un video en el que Márquez explicaba el motivo por el cual utiliza un helicóptero para trasladarse a su lujosa residencia en Dapa, un exclusivo sector del Valle del Cauca. A pesar de los intentos por desmentir la propiedad de una casa valuada en 5.000 millones de pesos, Márquez ha sido vista llegando en helicóptero a una ostentosa residencia, generando críticas y especulaciones sobre su situación financiera. El presidente Petro, en lugar de calmar las aguas, avivó el fuego acusando a quienes critican a Márquez de racismo y resentimiento. O que no estamos de acuerdo es que mientras el pueblo sufre de inseguridad y pobreza, ustedes tengan una vida de lujos y despilfarros. Nada tiene que ver con nuestro color de piel, expresó un ciudadano inconforme. Aunque la declaración de renta de Márquez muestra un patrimonio de 96 millones de pesos, los detalles de sus ingresos y gastos aún son nebulosos. La vicepresidencia argumenta que el uso del helicóptero se debe a razones de seguridad tras un intento de atentado con explosivo en Suárez, Cauca, y que la lujosa casa mostrada en redes no es de su propiedad. En un intento de calmar las críticas, la vicepresidenta se dirigió a los colombianos a través de Instagram, explicando que su vida cambió con el cargo y la seguridad de su familia se volvió una prioridad. También desmintió la compra de una casa de 5.000 millones, afirmando que vive en una vivienda ofrecida temporalmente por un conocido. En este tenso escenario, las acusaciones de llevar una vida costosa y de aprovecharse de su posición política continúan persiguiendo a Márquez. La situación parece lejos de resolverse, y la polémica en torno a la vicepresidenta y su estilo de vida sigue alimentando titulares y debates en todo el país.